Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Por primera vez al canal les traigo un reto y en esta ocasión es decir 100 libros en 5 minutos. Resulta que este reto de decir 100 libros en 5 minutos lo he visto desde hace como dos meses, un mes en diferentes videos, en diferentes canales de mis compañeros y compañeras de Booktube, de la comunidad BBB. Y me pareció muy divertido, además que es una forma de ejercitar la mente y bueno, siento que es estresante porque de la presión de que vas a cumplir el tiempo y no has dicho demasiados libros, pues creo que se vuelve un poco estresante. Pero bueno, creo que la dinámica es decir, bueno, tratar de decir 100 libros en 5 minutos pero libros que hayas leído. Yo como no me acuerdo mucho de los nombres de los libros que he leído entonces voy a decir entre libros que ya haya leído, libros que tengo pendiente que están acá en mi librero y libros que de pronto he visto en algún momento dentro de la comunidad BBB y bueno, se me vienen a la mente. Y bueno, sin tanta palabrería, vamos a hacer el temporizador. Cinco minutos, no sé si se ve bien ahí. Así que, tú, 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 vamos a empezar. Crepúsculo, Amanecer, Luna Nueva, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Cien Años de Soledad, El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, Hora de Brillar, Aquelarre, La Travesía de Enrique, Van Diez, Van Diez, Relato de un Náufrago, Parceros, El Hogar de Mis Peregrín para Niños Peculiares, La Ciudad Desolada, que es del mismo hogar de mis peregrín, La Misericordia del Cuervo, Principito, El Principito, perdón. ¡Ay, carajo! ¿Satanás? El Príncipe del Sol, La Ladrona de la Luna, El Hijo del Infinito, El Engaño de la Princesa, Cuando Me Fui de Este Lugar, Estancia, Alter Ego, La Chica del Sombrero, Venganza, no sé, ya perdí la cuenta, bueno, Venganza... El Manual para Solteras de Botas, ¡Ay, por Dios! Se me olvidaron todos los libros. Ahora que ya bailas, con tal de verte volar, ¡Ay, Dios, Dios, Dios! El Hogar de Niñas Indeseadas, Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, ¡Ay, tengo varios en la punta de la lengua, pero no se me salen! ¿Cómo vamos? ¡Ay, no, no lo logré! Estoy haciendo un repaso mental de los libros que tengo, pero no me acuerdo de ninguno. O sea, tengo las portadas en la mente, en la vida real, pero me bloqueé. En la vida real... Creo que ya sé, ya lo dije. Sexy, El Amor No Es Como Lo Pintan, La Vida Es Un Hueco, Mujercitas, ¿Qué otros libros he leído? Bueno, Cazadores de Sombras, ¡Ay, Dios mío! Falta un minuto. La Chateadora, A Tres Metros Sobre el Cielo, Tengo Ganas de Ti, Tres Veces Tú, Bajo la Misma Estrella, A Dos Metros de Ti, ¡Ay, qué otros libros he escuchado, mis compañeros! It, El Bazar de los Malos Sueños, ¿Cuáles otros, cuáles otros, cuáles otros? Por favor, ¡Ayúdenme! No pensé que me fuera ahí tan mal. La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, creo que se llama así, ese fue de Mario Marwan. Uno nunca, ¿Cómo es? Uno nunca cambia el amor de su vida, uno cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, ¡Ay, no sé, creo que lo estoy diciendo mal! ¿Despierta, mujer? ¡Ay, no! No, perdí. No se me viene ningún otro libro a la mente. ¡Ay, no! No, perdí. Perdí, bueno. Definitivamente fue un fracaso total. No sé cuántos le hice total, realmente. Creo que hice como unos 20 y algo por mucho. No, definitivamente soy re mala para esto. La mente me falló. Realmente sí es estresante. Así, como les dije al principio, tener tiempo y acordarse de libros, no sé, lo que les decía, tenía portadas en la mente, o sea, sí sabía cómo eran, pero no me acordaba el nombre. Pero bueno, este es mi reto. 100 libros, bueno, tratar de decir 100 libros en 5 minutos. Espero les haya gustado. Y ustedes también se animen a hacer este reto. Es estresante, pero es divertido a la vez. No olviden darle like, compartir, comentar este video y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave con libro. Chao, chao.